El Santos Laguna regresó a la senda de la victoria al derrotar al bicampeón Atlas de Guadalajara por 1-0 en la cancha del TSM Corona de Torreón Coahuila, con lo que le propina su tercer descalabro en fila al actual campeón del fútbol mexicano y acentúa su campeonitis. En un reñido encuentro, los guerreros lograron el único gol del partido a los 59 minutos, cuando Diego Medina desbordó por derecha para centrar a la llegada del mediocampista argentino Juan Francisco Bruneta, quien solamente frente al portero Camilo Vargas definió con tiro raso. Atlas intentó sin mucha fortuna empatar el juego, pero la defensa de Santos aguantó los ataques rojinegros con presteza para lograr su segundo triunfo del campeonato, con lo que acumula 7 puntos, al mismo tiempo que la academia queda con 4 unidades al ser su tercer descalabro consecutivo y el cuarto en el certamen.